Y vamos a otro tema, hablemos ahora de Tomás Holder, un ex participante de Gran Hermano, pero no por Tomás Holder en sí, sino porque hizo maniobras de RCP que le salvaron la vida a una chica. Esto pasó en Punta del Este, impresionantes estas imágenes. La chica se había descompensado y él finalmente contó un poco cómo fue su intervención. Mirá la lucidez que tenés que tener y además el conocimiento, ¿no? Cómo hacer RCP como práctica para poder salvarle la vida a una persona. Y a mí lo que más me impacta es la gente alrededor, cómo lo dejó actuar sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque Holder no deja de ser una figura pública que se hizo famosa o adquirió popularidad en un reality. Y uno podría llegar a tener un prejuicio de, bueno, ¿por qué vas a ver hacer esto, etcétera? Y mirá, mirá con qué soltura lo está haciendo. Y bueno, qué suerte, qué afortunado el desenlace, ¿no? De esta situación tensa, por no decirlo como mínimo, ¿no? Sí, él contó después en una entrevista que vio que una chica se había descompensado y que en realidad todo el mundo se acercaba, pero nadie hacía nada. Y que como fue a un colegio de deportes, donde tenía dos horas de deportes por día, bueno, en el colegio le habían dado cursos de RCP que te enseñan básicamente cómo reanimar y ayudar a una persona en esta circunstancia. Así que lo primero que se le ocurrió fue hacer eso, hacer RCP, ¿no? Una vez más, destacando la importancia. Yo hice cursos de RCP cuando nació mi hija. Ahí dije, es momento de aprenderlo y realmente queda para siempre, ¿no? No solo conocer cómo se hace, sino también tener la valentía de acercarse y empezar a hacer lo que le puede salvar la vida a una persona. Es muy importante. Bueno, vamos a una pausa, una nueva pausa en Hoy nos toca. Quédate en la pantalla de Canal de la Ciudad. Gracias.